Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Organizaciones Solidarias TV, el espacio institucional de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, media hora en la que usted podrá conocer las noticias del sector solidario y de la gestión que la unidad desarrolla en el territorio nacional. En el post-conflicto, el papel de las organizaciones solidarias es fundamental para que la paz sea una realidad. Por esta razón, la unidad administrativa trabaja en fortalecer la cultura solidaria y asociativa como un instrumento que puede aportar a la reconstrucción del tejido social y económico. Ese trabajo es apoyado por otras entidades con las que la unidad ha firmado convenios para trabajar articuladamente. Los invitamos a conocer algunas de estas alianzas. El post-conflicto se constituye en una gran oportunidad para el sector solidario, que puede aportar significativamente al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos afectados por la guerra a través de proyectos productivos que permitan la generación de ingresos y trabajo decente. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, como la entidad encargada del fomento y fortalecimiento del sector solidario, busca con su labor que, a través de las diferentes formas asociativas, las comunidades logren acceder a sus beneficios. Las formas asociativas del sector solidario son la clave para generar inclusión, cerrar las brechas y generar las oportunidades que viene esperando la comunidad, en especial víctimas, desplazados, gente en pobreza extrema, enfoque inferencial. Todos están esperando una oportunidad y la forma de cerrar las brechas es a través de las organizaciones solidarias o los modelos asociativos que pertenecen a las organizaciones solidarias. Son las que les abren un camino para el desarrollo social, la inclusión humana, inclusión social, innovación social. Todas estas modalidades se acomodan perfecto al modelo asociativo solidario. En el marco de sus funciones, la Unidad Administrativa realiza alianzas con otras entidades públicas y privadas para que los programas y proyectos de estas beneficien a las comunidades organizadas solidariamente. En el 2015 suscribimos un convenio con organizaciones solidarias y con la red Colombia Verde por más de 600 millones de pesos que pretende fortalecer 30, mínimo 30 organizaciones en diferentes departamentos del país, especialmente Boyacá, Norte de Santander, Cauca, entre otros. Con FECOP Antioquia se ha articulado con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias a través de convenios institucionales que han permitido fortalecer organizaciones que ya estaban creadas en el sector minero, en el sector de la agricultura, en el sector del transporte y en el sector de trabajo asociado. Además, hemos logrado convenios para la creación de nuevas organizaciones, también en el sector minero y estamos trabajando con organizaciones del sector también agropecuario. Otro proyecto que ha apoyado es el de las micro franquicias solidarias, que en conjunto con Conciencias ha llegado a diferentes zonas del país y ya genera los primeros frutos con nuevas empresas que benefician a cientos de familias en Colombia. Esta es una experiencia muy valiosa que nos ha permitido identificar ideas de negocio y de emprendimiento en poblaciones vulnerables en cuatro regiones del país, a lo largo de las cuales se han desarrollado 150 micro franquicias que les han permitido a estas regiones potencializar sus posibilidades, promover la asociatividad y generar nuevos empleos. Todas las iniciativas solidarias y proyectos de emprendimiento que surjan de los actores del conflicto tendrán el respaldo de la unidad administrativa en esta etapa de posacuerdo y todas las entidades que apoyan los procesos de asociatividad, sembrando educación para la paz y la equidad. El presidente Juan Manuel Santos anunció al país que el 23 de marzo de 2016 será la fecha límite para la firma de los acuerdos de paz en La Habana. También anunció que dos meses después de esta fecha las FARC entregarán sus armas. Este anuncio puso el toque positivo a unos diálogos que han tenido altibajos desde su inicio en 2012 hasta las últimas noticias que recibimos recientemente. Hoy en Organizaciones Solidarias TV queremos ahondar un poco sobre el tema, por eso hemos invitado al doctor Ariel Ávila, politólogo y magíster en psicología de la Universidad Nacional, ha sido asesor y consultor para instituciones públicas y privadas en temas relacionados con el conflicto armado y actualmente se desempeña como coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. Doctor Ávila, bienvenida. Muy amable por su invitación, muchísimas gracias. Bueno, luego el anuncio que se hizo recientemente en La Habana, ¿cuál es el principal reto para lograr que efectivamente en marzo de 2016 se firme la paz? En ese momento uno podría hablar de que quedan cuatro grandes asuntos por negociar en La Habana y lo resumiría en lo siguiente. Primero, el proceso de dejación de armas. El presidente dijo 60 días después comenzará el proceso de dejación, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuáles van a ser las zonas de concentración y quién va a verificar? Primer tema. Segundo tema, la seguridad física para las FARC y las comunidades donde se va a dar el posconflicto. ¿Cuál va a ser el modelo de seguridad? No podemos dejar las FARC en armas, no podemos llevar ejército al otro día porque se nos daña el cese bilateral. Necesitaríamos tener un modelo de seguridad. Tercer tema, la refrendación y en las dos partes, la comisión legislativa de alto nivel donde muy seguramente van a tener que participar las FARC y el mecanismo de refrendación que muy seguramente será un previsito popular que se dé. Y el cuarto asunto que queda por negociar son las famosas 28 salvedades o el congelador. Es decir, los seis meses yo nunca estuve de acuerdo en ponerle tiempos al proceso de paz. Es difícil que se cumpla, esperemos que se cumpla, pero muy seguramente a más tardar, mediados del próximo año, tendríamos la firma de los acuerdos. Bueno, ¿y cómo se debe preparar el país desde las diferentes instancias sociales, culturales y económicas para que exista una verdadera inclusión de todos los actores del conflicto? Colombia tiene 1.102 municipios. De esos 1.102, 281 van a ser los que, digámoslo así, van a tener esa intervención territorial en el posconflicto. Es el 22% del municipio, el 40% del territorio y el más o menos el 16% de la población. Entonces nosotros requerimos dos tipos de preparación. La primera preparación es territorial en esos municipios, fortalecer las organizaciones sociales, fortalecer el Estado, crear vías terciarias, etc. Y luego tenemos unos retos nacionales, que es como la aprobación del Estatuto de Oposición, la creación del Banco de Tierras. Entonces son dos estrategias diferentes. En la estrategia nacional lo más importante es el tema de pedagogía para la paz, que el gobierno explique para qué sirven los acuerdos, qué beneficios va a traer y cuáles son los sacrificios de la paz. Doctora Avila, nuestra entidad se carga de promover las formas asociativas solidarias y un ejemplo son las cooperativas. ¿Cómo este modelo puede constituirse en una alternativa para que estas personas deban comenzar una nueva vida en comunidad? Lo primero es fortalecer la organización comunitaria de las poblaciones que no son de las FARC pero que viven en esa zona y que han sufrido el conflicto. Allí el conflicto armado barrió todo tipo de organización social. Ahí nos toca promover cooperativas, juntas de acción comunal, que la gente se comienza a organizar nuevamente. Lo segundo es que muy seguramente habrá una reinserción, una reintegración social de las FARC mediante, vía mecanismos, juntas de acción comunal y cooperativas. Eso es una estrategia pero a diferencia de lo que pasó con la desmovilización paramilitar, la creación de cooperativas por parte de las FARC va a ser un proceso de cooptación propia. Ellos lo van a dirigir muy parecido a la década de los 90 y tienen que entrar en una confluencia con el Estado. Y lo tercero sobre todo es crear mercado en esas regiones, cómo fortalecemos los gremios, las cooperativas de gremios, de cacauteros, de cañeros, etcétera, que para que le den vida y comenzar a sacar a esos municipios de ese círculo de violencia que son los cultivos de uso ilícito o la minería ilegal. Pero son los tres sentidos, fortalecer comunidades, permitir que las FARC se reintegren socialmente y obviamente el tema de gremios y asociaciones productivas. Bueno, como dijimos antes, todos los colombianos estamos muy optimistas con lo que pueda pasar en La Habana y esperamos aún mejores noticias. Doctor Avila, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Organizaciones Solidarias TV. A usted, muy amable por la invitación, muchas gracias. Hacemos una primera pausa, recuerde que si tiene dudas o comentarios puede escribirnos al correo electrónico comunicaciones arroba orgsolidarias.gov.co o visitar nuestro sitio web www.orgsolidarias.gov.co. En segundos volvemos. Porque sabemos lo que es la solidaridad Somos solidarios Y creemos que todos somos igualmente importantes Mi opinión cuenta Trabajamos juntos por un mejor país Definitivamente la unión hace la fuerza Para el bienestar común de los colombianos Solidaridad para la paz Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Gracias por continuar con nosotros La unidad administrativa y ASO Damas Han unido esfuerzos para fortalecer organizaciones solidarias Con mujeres de base en todo el país En Muso Boyacá Encontramos una organización de mujeres huaqueras Que con su ardua labor Han conseguido importantes beneficios para ellas y su comunidad Aquí está su historia Yo soy artesana boyacense Elaboro joyas en plata con esmeralda y perla Piedras semipreciosas Y debido a una capacitación que me pidió la gobernación de Boyacá que dictara Empezó a gustarme el tema de capacitar a población vulnerable Y de esto empecé a llamar a algunas personas que sabía que eran huaqueras Mujeres huaqueras Y empecé a capacitarlas en bisutería en la parte de navidad Y pues ya vino a Sodamas de Colombia y organizaciones solidarias Y nos están capacitando en asociatividad para empezar un proyecto con ellos Nos apoyan en enseñarnos artes para uno defenderse y no vivir solo de la huaquería Vamos a empezar el proyecto Vamos a empezar en grupo Todas a trabajar en unión A ver si hacemos cosas diferentes que no sea la minería El proyecto consiste en acogernos como cooperativa Capacitarnos, ayudarnos en fortalecimiento Nos llevan, no solo nos capacitan Sino que también nos ayudan a comercializar nuestros productos Entonces nos abren espacios en el mercado para comercializarlos Y estoy muy agradecida en este momento Pues que me están invitando para integrarme Sí, al programa que ellos me están llevando Pues yo creo integrarme también Porque veo que es algo que nos quita el estrés Y vamos a estar en otro lado De pronto mejor Encontramos de pronto alguna salida mejor de aquí a mañana En Bucaramanga la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias Gestiono junto a varias entidades el desarrollo productivo de diferentes grupos poblacionales A través de FAMI Empresas Que reciben un capital para el impulso empresarial de sus organizaciones Hoy este proyecto ha apalancado a más de 40 FAMI Empresas Solidarias Creaciones Magis y Moras de Colombia Son algunas de estas experiencias exitosas Nosotros por naturaleza en Bucaramanga y en Santander Trabajamos mucho los pequeños núcleos productivos Son FAMI Empresas Organizaciones Solidarias tiene como una línea de acción para el sector FAMI Empresarial Llegamos el concepto asociativo Para que dos, tres, cuatro, siete personas, diez personas Que trabajan en la misma área de producción Se unieran, unificaran esfuerzos, voluntades y propósitos Y desarrollaran un solo proyecto empresarial Monté el proyecto, invité a unos amigos a que pues escucharan el proyecto Porque había oído en la radio que había recursos De un programa que se llama Capital Semilla en el Instituto Municipal del Empleo Aquí pues desempeñamos varios cargos Que ya estamos como operarias, como cortadoras, como diseñadoras Y a partir de esa asociatividad Lo que se hizo fue desarrollar todo un plan de negocios Que hoy les permite a ellas tener más de diez máquinas de su propiedad recuperativa Tienen producción, le venden al sector público uniformes para los colegios Al sector privado, dotaciones, venden al sector empresarial Y tienen productos ya de prendas para dama, ropa de vestir Nos dimos cuenta en la capacitación que nos dictó con PECOD Que esos recursos venían de organizaciones solidarias Y que era para organizar familias que estuvieran interesadas en crecer A nivel personal y a nivel empresarial Los beneficios que hemos recibido al asociarnos son muchos Hemos recibido capacitaciones Hemos recibido invitaciones a los desfiles como en Colombia Moda Al de Amy en Bucaramanga Que es la línea infantil Y ahora la Semana de la Moda Que se realizará en Semfer Allí vamos a presentar por primera vez nuestra línea femenina También tenemos otro proyecto importante en el sector rural Hay un proyecto que se llama Moras de Colombia La región es productiva en mora De alta producción en mora Y ellos le están dando valor agregado en procesamiento Para hacer vino de mora, conservas en mora Y otros productos en mora Ya no solamente la fruta como tal que se saca al mercado Sino un producto procesado Nos reunimos cinco personas interesadas en transformar la mora En productos terminados Darle un valor agregado a la mora Decidimos presentarnos al proyecto del capital semilla del IMEBU Donde fuimos favorecidos con el apoyo de esta entidad Me vinculé gracias a que soy productor de vino de mora Y quisimos unir fuerzas con las personas que saben hacer pulsa y mermelada Y pues decidimos formar un equipo de trabajo Aparte de trabajar aquí en el cultivo Pues trabajamos en la planta Estamos capacitándonos Iniciamos procesos de capacitación Lo cual nos fue motivando para desarrollar aún más la empresa Poder implementar más productos Transformar la mora Y poder ofrecer un nivel de vida a los cultivadores Y darles un valor agregado al producto que estamos cultivando Eso es una ayuda muy importante para el campo Y eso motiva mucho a la gente para que siga creando empresas Y que crean que si hay entidades buenas como estas para estos proyectos El modelo asociativo solidario es una ruta hacia la paz y el desarrollo económico de las diferentes regiones del país Hoy en Aprendamos con Papo les mostramos algunas de las opiniones de los actores del sector solidario Sobre cómo generar desde la asociatividad escenarios de paz Hola Katy, hola amigos El sector solidario se ha venido consolidando como una alternativa para el desarrollo económico de las comunidades Que ven en la asociatividad una fuente de ingresos económicos de empleo decente Hoy en Aprendamos con Papo consultamos la opinión de algunos líderes de cooperativas en el país Sobre cómo a través de estas formas asociativas se puede generar un escenario de paz Esto fue lo que nos dijeron Lo que nosotros generamos lo convertimos en ayuda social Estamos construyendo tejido social Las cooperativas también estamos comprometidas con la educación La educación de una economía con una función social La economía solidaria Allí también enseñamos a las personas cómo el papel del dinero debe responder a las necesidades sociales de la comunidad A través de las cooperativas podemos generar espacios de paz en sectores vulnerables de nuestra sociedad En el caso de COPEVIS nosotros orientamos nuestra base social básicamente a sectores de estratos 1, 2 y 3 fundamentalmente Y a través de nuestros programas sociales y de bienestar los capacitamos y los involucramos en actividades direccionadas hacia la familia, hacia el grupo familiar La creación de cooperativas, las cooperativas como tal son el modelo, son la solución para poder ofrecerle a los campesinos A las personas de las ciudades, la forma de poder acceder, a conseguir su empleo, a generar sus propios recursos A ser autogestionarios de su propia empresa y de esta manera desarrollar una vida cotidiana generando unos ingresos que les permitan tener una vida digna Si quiere profundizar sobre este tema recuerde visitar el espacio Organizaciones Solidarias, un instrumento para la paz En www.orgsolidarias.gov.co Nos vemos luego, chao chao La Presidencia de la República ha destinado un espacio en su página web dedicado al proceso de paz y el fin del conflicto armado Donde se muestran todas las noticias que sobre el tema se desarrollan a diario Hoy en la web queremos invitarlos a que se conecten con este espacio para estar actualizados sobre los acuerdos de paz en La Habana Primero debe ingresar al sitio web www.presidencia.gov.co Luego ubique la pestaña Sala de Prensa Allí encontrará la opción Especiales Aquí se desplegarán una serie de informes multimedia Ubique el titulado Especial La Paz está cerca Aquí podrá encontrar archivos fotográficos y audiovisuales con las más recientes noticias sobre el proceso de paz Discursos del presidente Juan Manuel Santos Y voces por la paz de diferentes personalidades mundiales que apoyan este importante proceso en Colombia Vamos a unos mensajes institucionales y en segundos regresamos con más Porque sabemos lo que es la solidaridad Somos solidarios Y creemos que todos somos igualmente importantes Mi opinión cuenta Trabajamos juntos por un mejor país Definitivamente la unión hace la fuerza Para el bienestar común de los colombianos Solidaridad para la paz Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Seguimos en Organizaciones Solidarias TV Y es momento de conocer las últimas noticias del sector solidario en Colombia En nuestra sección Bitácora Solidaria En el marco de la celebración del Día del Trabajo Decente Evento organizado por el Ministerio del Trabajo y sus entidades adscritas El presidente Juan Manuel Santos resaltó la importancia que ha tenido para este gobierno El tema de la generación del trabajo Porque es a través del empleo, del trabajo decente, de oportunidades de trabajo Que vamos a poder reducir esas necesidades Que vamos a poder tener paz Que vamos a poder reducir la pobreza El encuentro reunió a entidades del gobierno Gremios económicos Centrales obreras Cajas de compensación familiar Administradoras de riesgos laborales Fondos de pensiones Y comunidad internacional Se realizaron cinco paneles Sobre los cinco pactos del trabajo decente 1. Por la erradicación del trabajo infantil 2. Por el empleo como servicio público 3. Por la calidad del trabajo 4. Por la formalización 5. Por la protección a la vejez La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Participó activamente entregando material informativo de la entidad Y además presentó su oferta institucional a los asistentes al evento El sector mutualista se reunió en Cartagena En el encuentro de la Asociación Internacional Mutual AIM Un escenario donde se intercambian experiencias Entre líderes mutualistas colombianos Y de países como Turquía, Argentina y Uruguay, entre otros Rafael González, director de Organizaciones Solidarias Resaltó durante la jornada El aporte de las asociaciones mutuales Al post-conflicto y al desarrollo de la paz Mi interés es lograr que la mutualidad en el país Crezca mucho más Durante el evento, la unidad administrativa Resaltó la labor de las asociaciones mutualistas Como mecanismos de empleabilidad Y generación de ingresos a las comunidades La ciudad de Cartagena fue sede del X Congreso Nacional de Gestar Salud Asociación que agremia las entidades prestadoras de salud Del régimen subsidiado Un encuentro entre organizaciones solidarias del sector salud Para evaluar el trabajo que han realizado Y los retos hacia el futuro Es importante que nosotros seamos conscientes de las realidades Y hacer un plan de trabajo con lo que hay Y adicionalmente innovar Hay un aspecto y es que nosotros tenemos una experiencia social Una experiencia con mutuales Una experiencia con cooperativas De empresas solidarias de antaño Que han venido haciendo las cosas bien Durante el evento se entregó a Gestar Salud La certificación ISO 9001 Del Sistema de Gestión de Calidad Que certifica sus procesos para mejorar continuamente su labor Y responder a su compromiso con el sector salud del país A su vez se dio a conocer el listado De las mejores EPS, IPS Y laboratorios farmacéuticos del país Cuatro de estas entidades Están asociadas a Gestar Salud La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias Confecopa Antioquia Y el Ministerio de Agricultura Se reunieron en Medellín para avanzar en el convenio suscrito Entre estas entidades Que busca fortalecer 198 organizaciones del sector agropecuario Se supone que por cada organización Estas asociaciones tienen 20, 30 personas Algunas pueden tener más Y creemos que si esto lo multiplicamos Por las familias que pueda beneficiarse Creo que le podemos llegar a mucho más de mil familias Beneficiadas directamente 198 organizaciones repartidas en 14 departamentos del país Con el fin de desarrollar un proyecto de agricultura Que les permita crecer Durante este convenio las entidades contarán Con el fortalecimiento en temas administrativos Jurídicos, de liderazgo Y democracia participativa Asimismo se les capacitará la metodología MyCup Para que sea replicada en su comunidad Además se hará una inversión Para que las organizaciones Puedan acceder al portafolio de servicios Que tiene el Estado en temas de asociatividad Es el momento para programarnos en la sección Agenda Recuerde que su evento puede estar acá Escríbanos a comunicaciones arroba orgsolidarias.gov.co Sexto Encuentro Regional de Comunicadores Solidarios Y Encuentro Regional de Cooperativas Fecha 23 de octubre de 2015 Lugar San Gil Santander Taller de Creatividad Fecha 23 de octubre Lugar Hotel Dancarton Bogotá Conferencia Mundial y Asamblea General Hacia el 2020 Cómo se verá su cooperativa Fecha 13 y 14 de noviembre de 2015 Lugar Antalaya, Turquía Presentación de resultados Proyecto Microfranquicias Solidarias Pasto 4 de noviembre de 2015 San Antero, Córdoba Bahía Cispatá 8 de noviembre de 2015 Bucaramanga 11 de noviembre de 2015 Manizales 13 de noviembre de 2015 Lugar Auditorio Edificio Fundadores de la Universidad Autónoma de Manizales Así concluimos esta emisión Recuerde que puede ver este y todos los capítulos de Organizaciones Solidarias TV En nuestro canal de YouTube ORG Solidarias TV Y síganos en nuestras redes sociales Twitter Arroba ORG Solidarias Y en Facebook www.facebook.com Barra Inclinada Organizaciones Solidarias Hasta pronto Espero dudas Gracias por ver el canal